Hola, ¿cómo están, Quix? En este video les enseñaré cómo agregar una ubicación o dirección a nuestra invitación digital. Vamos a utilizar la página de Canva. Una vez que estemos aquí adentro, vamos a hacer clic aquí en plantillas, invitaciones, y podemos crear un diseño desde cero, es decir, que esté en blanco e ir añadiendo a nuestro gusto figuras y colores, o bien elegir alguna de estas plantillas simplemente para poner nuestros datos. Yo voy a elegir esta opción, así que voy a elegir esta. Personaliza esta plantilla. Así que bueno, aquí le podemos cambiar el texto, el color del texto. Y bueno, supongamos que ya tenemos nuestro diseño listo con los datos correctos. Supongamos que este cuadro no lo tenemos, así que lo voy a eliminar para hacerlo desde cero. Y poder mostrarles el paso para añadir el link. Simplemente vamos a elementos, rectángulo, elegimos una forma, reducimos su tamaño y lo colocamos en alguna zona dentro de la invitación. Después vamos a añadir texto, un título, subtítulo, o simplemente alguna de estas tipografías que aparecen aquí. Hacemos clic sobre ello. Yo voy a desagrupar para nada más utilizar esta la voy a eliminar. Y este es el texto que voy a dejar. Lo ponemos al tamaño del cuadro. Doble clic para que se seleccione y vamos a escribir ver ubicación. Alargamos esto. Y aquí podemos también cambiar el tamaño. Y tocando aquí podemos mover el texto hacia donde queramos que quede. De igual manera podemos cambiar el color del texto haciendo clic aquí o bien eligiendo un color. De esta manera. Ya que tengamos esto vamos a hacer un clic sobre el rectángulo que acabamos de crear. Vamos a abrir una página en Google y vamos a escribir Google Maps. Supongamos que la fiesta va a ser en un Jumping. Por lo tanto vamos a elegir la opción que viene siendo esta. O bien, por ejemplo, si tuviéramos la dirección. Si tuviéramos esta dirección. Aquí es donde escribiríamos toda esa dirección. La buscamos, por ejemplo, en caso de que sea una casa. Y ya nos estaría encontrando esa dirección específica. Así que simplemente tenemos que hacer clic en compartir. Y tenemos que copiar este enlace. Regresamos a nuestra plantilla de Canva. Y ya que está seleccionado el rectángulo. Vamos a hacer clic aquí en enlace. Y lo vamos a pegar. Clic derecho, pegar. Y damos un Enter. Podemos hacer lo mismo con el texto. Hay que seleccionarlo. Enlace. Pegamos el enlace. Enter. Y aquí nos aparece una línea abajo. Así que vamos a quitarla. Para que no esté subrayado. Y bueno, así es como quedaría básicamente nuestra invitación. Con la ubicación. Ahora simplemente tenemos que dar clic aquí en el icono de descargar. Recuerden que es PDF. No puede ser un archivo PNG. Así que PDF descargamos. Cerramos Google Maps. Y ahorita que abra el documento. Simplemente debemos pasar nuestro mouse. Donde está el texto o el rectángulo. Y podemos ver que aparece una URL. Así que podemos dar doble clic. Le damos permitir. Y automáticamente abrirá la ubicación, dirección de la casa o el salón de fiestas o eventos donde se vaya a llevar a cabo. De manera que podemos mandar este tipo de invitación digital por WhatsApp. Y cuando la gente toque en el botón ver ubicación. Les va a llevar directamente a la ubicación. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a ver otro de mis videos. O bien suscríbete al canal para encontrar más contenido útil. Además de que así estás participando para el sorteo del canal.